Anotaciones y Dramaturgia en las Artes Vivas de España y Uruguay es la primera iniciativa de la Ciencia Cultural de España con los servicios de publicaciones de la Junta Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo con una conversación con la editorial HUM que creo que es bastante notable decir que en realidad es una editorial que apoya este tipo de publicaciones que no es tan común y es algo que desde la institución podemos agradecerle internamente porque también contribuye un poco a la idea de este proyecto editorial que era precisamente buscar un poco la sistematización del conocimiento y el conocimiento crítico en torno a las artes sistémicas y las artes vivas en Uruguay en España por parte de investigadores y investigadoras de la disciplina estamos con Cristian Llanes y Marina Leiter que son dos de las personas que han participado en la compilación por parte de Uruguay también decir que en realidad este proyecto editorial era necesario porque creemos que puede constituir un pilar para la investigación, para generar nuevos curadores y demás y también sirve un poco como para sistematizar un poco también todo el trabajo que se ha hecho desde la cultura de España en torno a la danza y a las artes sistémicas con programas durante muchos años que son permanentes y laboratorios que alojan procesos creativos que han pasado una gran cantidad de artistas de la región, de Europa y de Uruguay dejando mucho infronta y mucho conocimiento que faltaba un poco para compilar una comunicación que es un trabajo de grandes nombres es interesante remarcar que la curaduría está pensada siempre hablando de artistas o de investigadores y investigadoras a las que hemos invitado porque sus trabajos, que van más allá de lo práctico y sus procesos en realidad dialogan entre los españoles y Uruguay de hecho hay nombres que han estado aquí en diferentes plataformas como este Festival de Dante Internacional o el INAE y hay otros nombres que no han estado pero podrían estar porque son trabajos que dialogan son perfiles de investigación y teóricos que en realidad dialogan y también viceversa como los referentes uruguayos que han sido elegidos se han mostrado y presentado con sus trabajos en el K2M en Madrid, en el Teatro Trabillo y demás y han compartido espacio y lugar entonces bueno, los vamos a nombrar brevemente y pasamos ya a que nos puedan entrar en materia con algunos de los textos pero bueno, agradecer siempre a la gente que aceptó participar de este trabajo un trabajo arduo, de un año y medio de compilación que además ha ido mutando un poco también porque los formatos que se planteaban eran interesantes algunos decidieron presentar algún tipo de ensayo otros querían como más conversación hay textos escritos a cuatro manos y con una libertad temática porque nos pareció interesante también con una diversidad de lo que son los ejes y líneos de la intercución desde lo pedagógico hasta hablar de los límites del espacio hasta las nuevas armaturgias un poco en una compilación que no se centrase solamente en un punto específico sino que fuese como un pequeño tránsito en un placonín o plataforma hacia otro tipo de comunicaciones como estas que creo que son necesarias para la combinación desde el nivel así que agradecer siempre a Pablo Sber a la Ribot en conversación con Javier Podizal que es un grupo de visual a Paz Rojo a Emar Percadí a Dora García en conversación con Peyo Aguirre a Juan Domínguez con Arantxa Martínez a Macarena Leite a Carolina Silveira y Karen Guay a Roberto Suárez Lucía Llanes y a Isabel Mugeli con Santiago Tureni y Franco Benito así que no sé cuál de las dos quiere empezar Bueno, buenas noches este ah bueno este queríamos agradecer también la oportunidad de haber sido invitada como una de las personas que está construyendo este este tejido de de conversaciones que es que se han dado en el libro a Martín y a la editorial a la CCE a Yurjo en fin este este libro creo que es como decía Yurjo como parte como de un diálogo que que ya se viene dando en el marco del CCE por ejemplo hay muchas residencias en danza que después esas esas residencias se transforman en una o varias obras o algún texto o una investigación me parece que esa cosa de la de la multiplicación de de los las prácticas está muy presente en el libro como esta idea de que de que me parece que hay una cantidad de trabajos que son trabajos que dialogan con obras escénicas y hay algo en los textos que me parece que está buenísimo que es como que el texto sigue produciendo en otros como en otros planos y va tocando también como ilvanando momentos y cuestiones y materiales y hay muchos textos por ejemplo que son una retrospectiva de una obra con todo lo que esa obra de repente dejó como un posible pliegue y eso se da en la textualidad pero también en las prácticas es como que también está buenísimo leer y ver que hay algo que sigue que se sigue ejercitando también ahí a nivel de pensamiento en diálogo con las obras y nada bueno en ese sentido creo que hay una coherencia tanto en los autores españoles como en los textos que son de autores uruguayos y esto que le digo que tiene que ver con las obras en realidad no es excluyente la persona un lector cualquiera que no haya visto la obra lo puede leer igual va a encontrar líneas de lectura y de más allá de eso pero también para quien por ejemplo acompaña el trabajo de los artistas como por ejemplo que yo acompaño el trabajo de Male y Aníbal y estoy leyéndolos y sigue como sucediendo algo que está que está de alguna manera conectado con otros trabajos y en tu texto por ejemplo Male vos hablás no solo de los trabajos recientes como si no trabajos en otros momentos parece que hay una temporalidad que es interesante que es una temporalidad como que entrevera cuestiones y momentos de la experiencia artística y en ese sentido me parece re interesante que ese sea como un como uno de los perfiles del libro el libro es un libro que sigue pensando la escena en un formato texto pero que no está como como que no está separado de las prácticas creo que tiene algo de eso por ejemplo este yo el texto que yo escribí está muy relacionado con una obra que se llama lo grabado en una superficie que después esa obra tuvo un plie que se llamó socavón y que de socavón surgió este texto en relación también a lo que yo venía pensando en el ámbito docente y eso también después ese mismo texto también llamó o convocó otra acción que se dio en la COT del CCE entonces hay como algo que está bueno de entender también que es ahí también en esa en esa red y en esa multiplicación de sentidos y de hilos posibles de de nada de sensación también que que ahí también está como el tipo de trabajo de la gente que trabaja con texto cuerpo texto ¿no? como que por ahí por ejemplo el de Male es un trabajo que también tiene incluso una una invitación a hacer una práctica aparte está bueno que cuentes un poco sí este bueno eso gracias las mismas gracias quería saber si hay alguien tenemos gente viéndonos en Instagram tenemos gente bueno gracias a todos los que están viendo estamos acá en el medio de la calle yo hablo bajito pero voy a hablar fuerte y sí esto que dice Lucía ¿no? creo que justo ahí está el punto de este texto que sí si tenemos que pensar si es un libro bueno está pensado como un libro de anotaciones más como de investigación académico pensado en un público especializado bueno sí es un texto que compila 12 ensayos bastante especializados pero que al mismo tiempo esto que dice Lucía están en están en un tono como que hay distintos tonos de textura que todos tienen que ver con el cuerpo entonces es también un libro para un público amplio es un libro es un libro que también se puede ver como de difusión de divulgación tiene un plano de divulgación tiene un plano más específico o especializado pero desde los dos lugares se pueden acercar y esto que dice Lucía es re importante y en mi texto trato de que sea algo evidente que es un libro para leer con el cuerpo es un libro al que te podés acercar corporalmente físicamente ¿qué quiere decir esto? que además de que despierta un montón de sensaciones según el tono de cada artista invitado tiene también ejercicios prácticos concretos para hacer que los invitamos a hacer y a experimentar el libro desde ese lugar entonces no sé agradezco la invitación fue muy emocionante recibir la invitación el año pasado a Jurgio te estoy mirando a ti de estar entre estos artistas de poder mostrar un pedacito de mi trabajo creo que el libro también es como una radiografía como un corte en el pensamiento y en el accionar de un grupo de artistas que estamos todos conectados de alguna manera todos pertenecemos a un mismo momento y eso y a un trabajo físico el cuerpo como primer lugar común y de donde sacamos nuestro trabajo y entonces nada creo que quedó un libro fue una sorpresa no sabía quiénes eran los que iban a estar cuando tú nos invitaste no nos dijiste quién más estaba fue una sorpresa descubrir a los demás participantes leer los demás textos y creo que quedó un libro como muy fresco muy divertido y al mismo tiempo muy denso que es casi desde un punto de vista es casi filosofía muy muy densa y desde otro punto de vista puede ser una lectura fresca y no sé como que quedó ahí un cóctel bien interesante en mi texto en particular trato de hablar trato de desentrañar todas las voces que abran a través de mí en realidad trato de hacer un texto polifónico también está lleno de citas y ahí Martín se volvieron locos con todas las citas porque son puras citas todo es robado no hay nada mío todo son cosas de otros textos que he leído y que trato de condensar y nada de buscar resonancias y ecos con los lectores y con los demás artistas bueno no sé también parece también que una cosa que está buenísima es este recorte de las artes vivas también de uno de los de los de los autores uruguayos por ejemplo Roberto Suárez una persona de teatro y de repente quizá el vocabulario de Roberto bueno este ensayo esto aquello pero con palabras que no son quizá las mismas que usamos nosotros en la danza que hablamos más de tácticas en fin pero uno ve una cantidad de resonancias entre lo que son las disciplinas artísticas y como decía Male por ejemplo está como lo filosófico está como lo literario hay una entrevista que es de Carolina Silveira y Karen Wild por ejemplo que Caro tiene un libro de hecho publicado por la editora que sea y ella también escribe y trabaja mucho la cuestión de lo literario por ejemplo después no sé el libro de Elisa Pérez Bukeli que también tiene como está buenísimo las imágenes como de la historia y en fin bueno y después otros textos que dialogan también con obras pero lo que me parece interesante es eso que de alguna manera también hay como un suelo común en intereses y en modos de sentir esa potencia del cuerpo escénico más allá del cuerpo en práctica el cuerpo en acto que me parece que es algo que atraviesa todo el libro no sé sí no sé cómo estamos de tiempo sí a mí me parece que eso que comentaba Mali ahora de que es un libro que tiene varios abordajes a la hora de tener diferentes capas de lectura con la divulgación si bien es un pilar importante para la investigación y demás también viene dado un poco también por esa variedad de los temas a elegir es verdad que a Lucía que en realidad generó subtexto en base a una obra que ni siquiera era tuya pero que me interesaba cómo abordar esos otros conceptos y también porque a la hora como cuando no decía cuando invitaba a la gente y que ya no les decía quienes participaban era porque se fue construyendo un poco sobre eso por eso estoy eternamente agradecido porque no era fácil tampoco para la gente que participa generar un ensayo en un tiempo específico en otro momento del mundo prepandémico donde la gente estaba con un montón de gente y un montón de cosas con nombres que han marcado y siguen marcando tanto en Uruguay como en España lo que es la creación y la investigación comentábamos antes de empezar la charla que bueno está la vivos que me acaban de dar el guión de oro en la final de Venecia y también por los diferentes perfiles Dora García habla con Pello Aguirre que es artista visual de hecho es el curador del pabellón de España en la final de Arte de Venecia o Javier Covesal que en realidad es poeta visual entonces ese tipo de polifonías o diversidad a la hora de generar estos diálogos es lo que hace como el libro más fresco interesante y sobre todo el abordaje a la hora de los conceptos ustedes hablan más de anotaciones es verdad que a lo mejor en diapos habla más de espacio y dramaturgia por eso el libro también como bueno son anotaciones en torno a porque porque ese es un poco un poco la construcción de lo que es lo crítico y siempre reitero a la hora de elegir los nombres que se tenían mucho cuidado en ese sentido que eran narrativas sistémicas y poéticas y puntos de trabajo que todos los autores y autoras que fueron convocados de un lado y del otro tenían en común o podrían tener en común o sea forman parte de una misma generación artística no tanto de etaria sino como una misma generación artística y tampoco es visto como una única pieza fundamental yo creo que es el eslabón de un montón de cosas que son necesarias para la generación de bibliografía de la licenciatura en danza que no crea tanto intérprete sino que es para hasta curadores gestores productores teóricos y demás y me parece que es importante que un país que tiene tanta representación en artes sistémicas en las principales plataformas regionales y en Europa de esta disciplina y de otras tenga su propia bibliografía y que se empiece a generar su propia bibliografía hace tanto había un ciclo un teatro gradino en Madrid solamente dedicado a la danza de Uruguay que no es nada común tan poco las picnic sessions bueno Malena y Aníbal Ponde formaron parte del equipo curatorial de ese proyecto que es un referente para España y para Europa en el mercado SEME y creo que las primeras de pocos latinoamericanos que forman parte de ese equipo curatorial entonces me parece que ese punto de vista y diferentes abordajes la gente cuando es invitada a participar de una compilación de una plataforma de muestra de cualquier cosa llega a sus narrativas llega a sus abordajes y creo que eso es lo interesante de esta comunicación así que yo invito a la gente a que lo busque a que lo lea a que nos comente que nos diga lo que piensan eso y gracias gracias preguntas ¿pueden comentar alguno de los textos de los españoles por ejemplo? ¿verdad? ¿alguno de los textos de los españoles puede comentar? sí hay un texto un texto que para mí es interesante que es el de Aymar Bergalí que de vuelta salienta ha estado aquí en varias ocasiones no solo mostrando su trabajo sino que mostrando su faceta más discursiva o más narrativa o como investigador en Buenos Aires o la parte más informativa de Uruguay y que es interesante cuando él al principio propuso una cosa y luego él mismo cambió porque se habla como coordinador pedagógico en el Instituto del Teatro en Barcelona y es interesante que un artista un investigador y un performer como él haya abordado este texto desde un punto de vista pedagógico cuando estamos hablando de que es un documento que es importante para nuevas generaciones para la investigación como una pieza para eso para seguir investigando entonces Aymar en realidad es interesante porque asumió el texto desde un rol nuevo muy reciente llevaba como unos meses solamente y me parecía que era importante como dentro de todas estas consignas que estamos comentando tocar la parte de la goce o sea me parece que es algo destacable también después en la conversación con Dora García y Perio es muy interesante porque cuestionan todo lo que es el concepto de la performance y el espacio expositivo de ella como performance dentro y fuera todo el tiempo me parece que cada uno aporta algo y no se repite pero un poco como la idea que se pedía a la hora de elegir a los autores y autoras desde un punto de vista de complementariedad yo quiero contar una curiosidad nomás que por ejemplo en estas resonancias de los artistas de Uruguay y de España uno de los artistas que publicó en el libro es Juan Domínguez con Arantxa Martínez y coincidentemente el trabajo de Juan Domínguez fue un trabajo que a partir del cual yo hice por ejemplo mi tesis de doctorado entonces esto que dice Yurjo de que hay un diálogo que ya se da de por sí también en relación a los intereses me parece que es una curiosidad interesante y bueno justamente Arantxa y Juan trabajan el texto de ellos cuentan cómo van transformando un espacio y es muy fresco también el texto en el sentido de que uno va viendo cómo en realidad en ese habitar ellos van armando una propuesta diversa que en realidad uno puede dependiendo de la perspectiva uno la puede llamar bueno esto es una obra esto es una una situación esto es una performance entonces toda esa elasticidad de esos modos de trabajo me parece que está bastante mostrada en los diálogos y en los textos sí y en esos ecos también está por ejemplo Pablo Esberg que lo conocimos acá en Montevideo en el FICU 2012 después estuvo programado lo programamos en las Picnic en el 2018 y con el texto de él siento como mucha afinidad y mucha resonancia con autores bueno conceptos de Donna Haraway que están muy presentes en su texto Arantxa cerró las Picnic del año pasado también descubrirla acá fue como wow qué sorpresa sí no sé creo que es un recorrido bien interesante por diferentes acercamientos a esta noción de artes vivas que ahora nombramos así pero que sí que tiene como diversos lenguajes todos en resonancia y nada felicitaciones a todos felicitaciones a la editorial y nada esperamos ahora que los lectores se pronuncien no sé gracias a todos gracias Gracias.